La particularidad de esta renovación de autoridades es que no ha habido competencia electoral al haber una sola lista. A pesar de ello, hay una renovación importante de los directivos. Los directivos ingresan varias personas que no han participado hasta ahora, no habían participado en la comisión directiva. Y eso hace de alguna manera un efecto de renovación que creo que siempre es importante en las instituciones. Yo creo que los planes que venimos llevando hasta ahora van a ser profundizados. Para nosotros, siempre la idea central de la institución es el fomento al desarrollo de los mercados. Y al respecto, vamos a seguir haciendo énfasis en el desarrollo de los distintos mercados y de la sinergia entre ellos. También vamos a apoyar fuertemente a este convenio que se llegó entre el Mercado Futuro, Rofex, la Clearing Argentina, el Centro de Corredores y la Bolsa, para facilitar el ingreso de nuevos operadores al Mercado Futuro, dándoles el apoyo de capacitación necesario y el asesoramiento que requieran en este proceso de ir hacia esos mercados que están en crecimiento. La idea es que no quede sin ingresar a alguien por falta de conocimientos técnicos o por asesoramiento de cómo constituirse en operador de este mercado. El apoyo también al mercado de valores para desarrollar nuevos instrumentos, como ha venido haciendo hasta ahora, fundamentalmente orientados a la financiación de los sectores productivos de la región. Lo mismo podemos decir con respecto a Rosario Fiduciaria, que en definitiva encamina a uno de los instrumentos importantes que tiene estos sistemas de financiación que promueven el mercado de valores. Un apoyo a la Cámara Arbitral, que está desarrollando una tarea muy importante, de difusión de los mecanismos de funcionamiento de la Cámara y de los sistemas arbitrales, capacitando a operadores y no operadores y a distintas instituciones sobre este tema. Cumplió una tarea muy importante durante el año pasado en ese aspecto. El apoyo al ROGAN, que se está consolidando como un mercado muy importante, referencia para todo el país en lo que es Haciendas de Invernada, habiendo incorporado el décimo consignatario y ayudando a estos consignatarios y al mercado en sí a su mayor profesionalización para ganar todo el espacio que sus sistemas comerciales requieran. Ese es el núcleo en el cual va a estar centrado ese esfuerzo de la institución. A esto le vamos a agregar acciones con otras instituciones de la región, como pueden ser los convenios que se han logrado y que van a ser formalizados en el día de mañana con la Universidad Nacional de Rosario, donde esa interacción va a posibilitar una profesionalización para nuestros operadores y para nuestros estudios económicos. Y la intención de la Bolsa es llevar la diaria experiencia de la realidad económica, productiva y financiera de la región hacia aquellos centros de estudio que son los que en definitiva aumentan el conocimiento en esos temas. Está el tema de la reforma impositiva que estamos impulsando en la región centro. Es otro de los trabajos aún no terminados que van a tener todo nuestro apoyo fundamentalmente para dar un marco mayor de racionalidad a los temas impositivos que muchas veces se superponen o tienen un grado de incidencia sobre los sectores productivos que no es el mejor ni el más adecuado. Dentro de lo que es mercados, la institución ha tenido en general el comercio de granos del país un problema muy serio con la falta de libertad para el comercio de trigo y maíz. Yo creo que ese va a ser el eje más importante sobre el cual vamos a tratar de influenciar sobre quienes deciden cómo se debe trabajar en ese mercado. Un ejemplo de esa falta de realismo es lo que estamos viviendo en estos días con el trigo donde este organismo estatal, la UCESI, recibió informaciones de declaraciones juradas por 4 millones de toneladas ante una cosecha que se estima alrededor de 13 millones de toneladas y que finalmente estos permisos de exportación, los llamados ROE, fueron otorgados en 2.700.000 toneladas o alrededor pero que realmente ante la suma de los stocks declarados más las perspectivas de cosecha, entre 17 millones de toneladas de trigo realmente nos parece que es exageradamente poco los permisos que se han dado. Sobre todo teniendo en cuenta que la matriz alimentaria real en harinas para el consumo humano no deben pasar en la Argentina de 3 millones y el resto son harinas para exportar o para usos especiales. Eso es más o menos en síntesis muy reducida cuáles son los planes para este año que tiene pensado la mesa directiva de la Bolsa. Gracias por ver el video.